El dictamen online El dictamen online ¿Qué tal amigos del Roll Veracruzano? Les saluda Manolo Álvarez Barroso y en esta ocasión nos encontramos en la tienda Piel de Toro para recordar a todos los españoles que llegaron a Veracruz en 1519 Acompáñame a conocer esta grandiosa tienda ¿Qué tal amigos del Roll Veracruzano? Les saluda Manolo Álvarez y en esta ocasión nos encontramos con Iván quien está visitando esta gran tienda Cuéntanos, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de visitar Veracruz que hacía dos años que venía mucho y hacía dos años que no venía y pues encantado a comer rico, a ver amigos y nada, aquí en el estado jarocho Te estuvimos viendo en la novela de la tempestad ¿Qué tal no de comer, macho? ¿Qué tal no de comer, eh? ¿Nos puedes compartir un poco de alguna experiencia aquí en el puerto que te haya marcado? Bueno, no sé, la verdad que tengo muy buena experiencia estuve, estuvimos viniendo aquí durante 8 meses 15 días, sí, 15 días, ¿no? y tengo muchísimas cosas, la verdad y luego también tengo un íntimo amigo también que es de aquí, Veracruz, que vive aquí también y vengo de vez en cuando, me escapo pero muy buenas experiencias la verdad, además tuve la suerte de pasar mucho tiempo y poder viajar mucho por el estado así que sí conozco bastantes zonas de aquí y se come tan rico ¿Nos puedes compartir en cuanto a la tienda cuál es el estilo que hace que Iván Sánchez use la ropa piel de toro? Bueno, pues piel de toro es una marca sevillana y tiene como algo muy característico, ¿no? porque son las camisas, la banderita de España, tal los pantalones, el zapatito, tal y no sé, es muy característico andaluz sobre todo, ¿no? Un saludo para todos los amigos de Dictamen Online Dictamen Online, saluditos desde Veracruz Y nos encontramos con el duque Cayetano Martínez de Irujo quien forma parte de Piel de Toro ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes ¿Nos puede compartir un poco de qué es lo que podemos encontrar en esta gran tienda? Bueno, yo creo que es una ropa de origen puramente español y de Sevilla con lo cual yo me siento muy identificado y para mí pues ha sido muy bonito entrar en este proyecto como accionista, como miembro del consejo y como participante activo de todo el desarrollo, ¿no? Hoy estamos en la parte de desarrollo internacional yo creo que México es un país fundamental para el desarrollo internacional de la marca creo que México es el país quizá con más afinidad y más reciprocidad con España y bueno, pues la verdad es que la tienda es muy bonita me ha impactado positivamente Y el puerto de Veracruz que sirvió como cuna de entrada para todos los españoles pues qué mejor que ser sede de Piel de Toro ¿Cómo se siente de estar aquí en Veracruz? Pues bien, porque no conocía México es un país que conozco bastante bien pero Veracruz nunca había estado y la verdad es que es muy bonito además de tener esa historia tan importante ¿Nos pudiera compartir un mensaje para todos aquellos jóvenes que les interesa también el mundo del deporte? Yo creo que el deporte es fundamental en la vida de la sociedad y mucho más desde pequeño para coger hábito yo creo que el deporte es una pieza fundamental para que una persona se desarrolle sana y además supone una escuela de vida en todos los aspectos Perfecto, pues Duque, muchísimas gracias Un saludo para el dictamen online Un saludo para el dictamen online Muy afectuoso Me da muchísimo gusto saludar a mi tocayo Manolo Martínez quien es el dueño de esta gran tienda Piel de Toro, ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muchas gracias Muy contento de aquí, de estar con todos en la inauguración de esta tienda en Veracruz nuestra séptima en México Y no solo en México, sino también en el mundo pues se ha estado expandiendo esta marca ¿No es así? ¿Nos puede compartir un poco? Claro que sí, mira, esta marca está en todo el mundo tiene presencia, por ejemplo, en Dubái, Cubái en Miami, París y en México, como te decía ya es la séptima también presencia en América como Guatemala, Colombia, Panamá próximamente ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta marca? Pues es una marca española, sevillana que se fabrica en España o sea, está hecha en España y pues más que nada es la esencia española que se da sobre todo en Sevilla y el Piel de Toro pues el nombre del toro que la piel de toro es en sí la península ibérica por eso el nombre y entonces es la esencia de España En el puerto de Veracruz ¿Dónde se encuentran ubicados para todos aquellos que quisieran venir a conocer de la tienda? Pues estamos aquí en Plaza Andamar y aquí aquí este pues muy cerca del centro en Boca del Río Perfecto pues muchísimas gracias Manolo Martínez dueño de esta gran tienda Piel de Toro Muchas gracias Gracias a todos ustedes Gracias Y es así como llegamos al final del rol veracruzano en esta ocasión conociendo la tienda Piel de Toro Te invito a que visites sus redes sociales y los visites en el puerto de Veracruz Mi nombre es Manolo Álvarez Barroso en la cámara Teodoro Castro y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!